Soy Wilmer Yair Castellanos Hernández, soy el alcalde del municipio de Sutamar Chan. Nos unimos al reto por la seguridad vial en nuestro municipio. Y nuestro reto en el municipio será crear la conciencia ciudadana que nos permita salvaguardar las vidas de nuestros motociclistas a través del uso del casco.